Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Los dos No tenemos dónde ir Somos como un área devastada Carreteras sin sentido Oh, 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 oh Los dos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Los dos Los dos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel Busques más pretextos No seas tan cruel No seas tan cruel En los dos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel ¡Siempre seguimos!